Una historia, una historia, una historia, cortita, cortita y con tres malejas, o dos. Ed y su hermano se peleaban un montón, o sea, Ed tenía un hermano pequeño que, pues ya sabes lo típico que pasa con un hermano pequeño, que siempre te estás peleando con él. Bueno, pues ellos se peleaban una barbaridad, pero siempre por temas de política, porque resulta que Ed era muy republicano, republicano hasta la médula, y su hermano pequeño era demócrata, demócrata de estos, de los guays. Total, que eso llevaba a múltiples discusiones. Y un día, Ed trajo a gente a cenar a casa y también invitó a su hermano, ¿no? Ceremos todos en familia. Resulta que ese mismo día era el día que se habían celebrado las elecciones de Estados Unidos, 8 de noviembre. Total, que ese montón pifostio... No deberías hablar de política en la mesa. Y resulta que el hermano pequeño de Ed no tenía nada claro el hecho de que hubiesen ganado los republicanos, o sea, está totalmente en contra del resultado de esta elección. O sea, cosas como estas las hemos visto todos, ¿no? Que sale una elección y medio país está en contra de lo que ha salido. Bueno, pero Ed, claro, Ed había ganado, o sea, que estaba contento. Pero aparte de eso, creía que no merecía la pena montar tal pifostio, además que tenía invitados y todo, por el tema de las elecciones. En plan, mira, han ganado los republicanos, joder, pues mala suerte. Pero bueno, es que el que ha ganado ahora es tu presidente. Y es lo que hay. Pero ese hermano pequeño no tragaba. O sea, él quería derrocar a este presidente republicano con el cual no convulgaba para nada. Y al final se pilló tal rebote que se levantó de la mesa y se fue de casa. Ahí se quedó Ed en plan... Bueno, pues nada. El postre. Total, que días después, Ed descubrió en el diario de su hermano una entrada en la cual leía fama, fama, fama. Tengo que conseguirla. Y entonces Ed pensó que igual las diferencias con su hermano no se reducían únicamente al tema de la política. Pues resulta que ambos, Ed y su hermano, eran actores. Y ambos eran talentosos. Pero solamente Ed era muy famoso. Ed había viajado a Europa, había ido a actuaciones en Europa, había presentado, actuado como Hamlet durante 100 noches seguidas. Le habían hecho hasta una estatua. O sea, es que Ed era lo más. O sea, Ed era un superactor. Y tenía toda esa fama que parece que su hermano pequeño envidiaba. No obstante, pese a todo esto, resulta que no conocemos a Ed. Ed hizo muchas cosas. Fue un actor de renombre, pero no ha saltado a la fama. ¿Por qué no ha saltado a la fama? Pues resulta que su hermano pequeño tuvo una actuación memorable. Tan memorable que consiguió borrar para siempre del mapa todas las actuaciones y todo el arte y la fama de su hermano. Para al final convertirse él en la persona que el mundo recuerda y no en su hermano Ed. Resulta que su hermano pequeño consiguió un cameo en una actuación. Una pequeña obra de teatro. Bueno, no pequeña, pero una obra de teatro. Y su papel era muy pequeño. Simplemente tenía que salir ahí y decir una línea. Six emper tiranus. Bueno, pues entonces, allá que fue su hermano, primero disparó a Lincoln en la cabeza, después dijo su frase y luego saltó y huyó del teatro. Y eso, eso claro, o sea, tú lo ves ahora y dices, joder, pues... Imagínate que eres Ed. O sea, es trampa totalmente. O sea, tú has tirado, te has tirado una vida entera actuando y tratando de mejorar tu arte. Y llega tu hermano, mata al presidente de Estados Unidos y ya más famoso que tú. Así es que... Lecturas. Lo primero que diría es que la fama es muy delicada. O sea, pobre Edwin. Una vida dedicada a su arte para que luego te lo quiten así. No creo que haya que perseguir la fama como objetivo. No es algo que, como explicaré, tenga sentido. Es verdad que es muy atractivo. O sea, mira que yo soy bastante zen y tranquilo en este aspecto y tal. Pero es verdad que, sobre todo en Madrid, si voy andando por la calle y alguien se me queda mirando, pues es cierto que pienso. Me habrá reconocido por los vídeos. Que yo no soy nada famoso, pero lo pienso. Lo pienso. O sea, la fama es atractiva. Es en plan, joder, molaría ser famoso, ¿no? Que luego dices, igual viene con un montón de contras. Pues seguramente. Pero tiene ese atractivo que cuesta desligarse de él. Pero yo no creo que haya que perseguir la fama por perseguirla. Casey Neistat hizo esto de forma mucho más inteligente. O sea, Casey lo que hizo fue un poco lo que hizo Edwin. Dedicarse a su arte. En el caso de Casey, pues a crear vídeos. Y esos vídeos funcionaron muy bien y ahora es una persona famosa. Este sí que le pasa mucho. Si has visto sus vídeos diarios, que va por la calle y la gente le va saludando. O todos los días tenía a cinco o seis personas en la calle fuera de su oficina esperando a que saliese de la oficina a tomarse un café o algo. Famoso, totalmente. Y esto sí que le ha servido como algo sobre lo que apalancarse. Ya que hace poco dejó de hacer los vídeos. En parte porque le salió un acuerdo con, no sé si fue el CNN. Bueno, CNN o algo así. Llegó a un acuerdo por el cual compraba su empresa y se lo traía a él y a su equipo para hacer el qué. No está claro. O sea, si estás al tanto de esto, lo más gracioso de todo es que ha pagado una pasta para comprar la empresa de Casey. Que viene con Casey y lo que hagan después, no está claro, está todo muy en el aire. O sea, al final, tal y como yo veo esto, lo que han dicho ha sido comprar a Casey. Porque Casey trae a mucha gente y Casey llega a muchas personas y lo que haga Casey lo va a ver la gente. Pero como digo, perseguir la fama por perseguirla, esto es muy insatisfactorio. Pues la fama tiene un componente arbitrario muy alto que puede hacer que te sientas frustrado mientras que no la consigues. O frustrado cuando la consigues. Total, que no deberíamos perseguir la fama. Lo segundo que me gustaría apuntar sobre esta historia es que Lincoln era republicano. O sea, el que abolió la esclavitud de Estados Unidos, su programa republicano era abolir la esclavitud. Que no sé cuál era el programa de los demócratas. Igual era, no sé, dar todo el dinero a los esclavos. No lo sé, pero me ha sorprendido. Y lo tercero es la historia y lo que esto te enseña. O sea, pasamos el día pensando que estamos en un mundo complicadísimo, lleno de problemas y demás, cuando en realidad, a empezar no es tan malo. Yo creo que este es el mejor momento para vivir la historia de la humanidad. Y para seguir, me sale aquí en esta historia. O sea, en esta historia había lo que había hace un mes. Bueno, a un mes y que sigue existiendo, ¿no? Pues un partido republicano en Estados Unidos que gana y esto monta un pifostio en el país porque casi nadie está a favor. Que yo no me quiero meter ahí. Pero bueno, me refiero que esto ha pasado antes. O sea, ha pasado antes que alguien ganaba y la mitad del país no lo quería. Y ahora pensamos que se va a acabar el mundo. Y ya hemos pasado por esto varias veces. Y nunca, nunca ha ido tan mal. O sea, todo se supera. Y tener esto en mente, pues, te ayuda a tener un poco de perspectiva sobre tu vida actual. Entonces, vamos a hacer un vídeo sobre esto. Lo voy a hacer sobre el estado del miedo en la vida y en la sociedad tal y como está. Hoy día. Pero eso otro día. Eso otro día. Lo que quiero hacer ahora es colocarme el gorro y decir que puedes ver el vídeo de Casey. Que hice un vídeo sobre Casey, que no lo vio ni Peter porque nadie conoce a Casey. Vete el vídeo y conoce un poco a Casey porque Casey mola un montón. En serio, es un tío muy interesante. Y aunque ya no hace vídeos diarios, eso no hace que sea menos interesante. Y te puedes suscribir al canal. Porque este es un gran canal. Y mola mucho.